¿Qué es la transparencia? Puede contar con objetivos estratégicos que enriquecen y extienden la protección de un derecho. Es importante tener claridad sobre el objetivo que persigue la publicación de un portal de transparencia presupuestaria o bien de alguna plataforma dentro de la misma. Solo de este modo podremos evaluar los resultados obtenidos y aplicar acciones en el orden. Determinar el para qué o con qué sí se está desarrollando el proyecto. Es decir, la definición del objetivo general del portal de sus objetivos específicos e indicadores es un momento esencial del primer paso en el desarrollo. La planificación. ¿Cómo definir los objetivos o aportar la transparencia presupuestaria? El propósito objetivo general puede variar según el estado de la gestión de finanzas públicas de cada país. Sin embargo, lo importante es que el equipo implementador diagnostique de manera adecuada las necesidades de eso, tomando en consideración las necesidades sociales. La información y la forma de publicación podrán depender del objetivo general, sus objetivos específicos y los indicadores. Tener un objetivo unificado motiva a las personas a colaborar hacia resultados triparticos. Establecer la dirección para las actividades de transformación posteriores y proporcionar una herramienta para la coherencia entre las áreas y organizaciones involucradas. El propósito objetivo general debe ser compartido en la organización líder del proyecto, ya sea un ministerio de finanzas, una población, gobierno o sociedad civil. Otra forma de liderazgo, desde los niveles gerenciales jerárquicos e integrando las voces que representan a los encargados de los demás grupos. Algunos ejemplos que podemos observar en la práctica de objetivo general de la transparencia presupuestaria pueden ser Facilitar el monitoreo de un servicio público específico Mejorar el involucramiento y la interacción público-gubernamental Brindar certeza de la posición económica para los mercados financieros Acompañar y fortalecer las reformas de la gestión financiera pública Y recordemos que un portal puede conformarse por distintas plataformas con información y estructura que atienda a diferentes objetivos y audiencias. Esto lo veremos más adelante Definiendo objetivos específicos Los objetivos deben describir los resultados deseados de la publicación Y se deben utilizar en la planificación de proyectos, ya sea para cubiernos u organizaciones de la sociedad civil. Para producir un mayor beneficio, estos objetivos deben definirse temprano en el ciclo de vida del proyecto. Tienen que ser específicos y medibles y deben cumplir con las limitaciones de tiempo, presupuesto y calidad. Los proyectos deben tener un objetivo general de resultados y objetivos intermedios productos o componentes y objetivos inmediatos, que son los insumos o actividades, que deben lograrse secuencialmente. En muchas ocasiones nos daremos cuenta que para lograr la publicación, el uso o impacto del uso de la información se requerirán reformas normativas o de procesos que generaran una política de transparencia presupuestaria más rica y compleja que la publicación. Existen diferentes técnicas específicas que se enfocan en apoyar el proceso de la planeación y monitoreo de políticas y proyectos con una lógica de resultados. Estas ayudarán a que las actividades, componentes y resultados de la publicación tengan una lógica secuencial y facilitarán la identificación de indicadores para cada nivel. A continuación, exponemos dos de las más comúnmente utilizadas. La primera es la metodología de marcológica. Esta se basa en la identificación de un problema, sus raíces y consecuencias. Normalmente, de ella derivará la matriz de marcológico, que facilitará el establecimiento de indicadores para cada nivel de objetivos, sus respectivas metodologías y medios de verificación. La segunda es la teoría del cambio. Esta metodología se basa en la identificación de una cadena de causalidad, de objetivos, insumos, productos, resultados intermedios e impactos. Con ello, facilita la definición de las hipótesis al verificante. A diferencia de la metodología de marcológico, la teoría del cambio compresa un panorama general y resume el trabajo a nivel estratégico. Consulta el documento de respaldo del módulo para conocer más sobre ambas metodologías. Bien, cualquiera que sea la técnica que se decida utilizar, el público puede participar en la definición de objetivos al abrir el proceso de consultas o recibir aportes. Algunos ejemplos de cómo hacerlo. Publicar el corredor del documento de estrategia en un sitio de la organización y recibir comentarios por medio de herramientas de encuestas en línea. Realizar un documento colaborativo de cada fase en que los interesados puedan comentar y proponer cambios. O abrir una invitación pública para la co-creación de la estrategia. Esta puede ponerse a un número máximo de capacidad de invitados que permita orientar el trabajo. Definiendo indicadores. Los indicadores nos ayudarán a identificar si las acciones para el logro de los resultados están teniendo el impacto esperado, así como reorientarlas en caso contrario. Los indicadores considerados deben reunir siempre los siguientes actividades. Primero, ser claros. Deberán ser precisos e inequívocos y relacionados con el objetivo. Dos, relevante. Deberán reflejar la importancia del logro del objetivo y proveer información sobre lo que se busca a medida del mismo. Por ello, deben ser adecuados para el nivel en que se encuentran. Es decir, si es un indicador de los objetivos inmediatos, intermedios o de resultados. Tipo. Un error comúnmente observado es considerar el número de usuarias y usuarios que visitas al sitio como el indicador de resultados. Si bien es una métrica importante a monitorear, es importante observar que no nos habla mucho del impacto real del logro. Tres, monitoreable. Deberán permitir su comprobación con un método de cálculo asociado a fuentes de datos. Los indicadores pueden ser de distintas dimensiones, como calidad, eficiencia, eficacia o satisfacción. No olvides consultar el documento de respaldo de este módulo que incluye un ejemplo de aplicación del repito 1 sobre definición de objetivos indicados. ¡Gracias! ¡Gracias!